¡Aplausos! 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 Pero nunca lo escuché Hola, ¿qué tal con la pera? ¿Qué frase más vulgar? Hola, ¿qué me voy a presentar? Cuando a lo lejos o con vos Yo sé que estás ahí Y de una u otra forma Seguro que nos acercará Quiero conocerte Camerías un poquito de mi suerte Alguien siga la corriente El impulso de tu planta valiente El disco de mi mente se recibe El disco de tu corso El disco de tu corso No me voy a ser necesario Terminar en una visión Y dita una posición ¡Ya! Si no quiere nada que me Por Dios discúlpame Yo no sé ni cómo tuve tu fe Y proponerme lo de ser Pa' mi primera vez Así tan fácil es decir lo que quiero hacer Tan fácil que sé Quiero conocerte Camerías un poquito de mi suerte Sigue la corriente El impulso de tu primo dependiente ¡Oh! El disco de mi mente se lo siente con tu corazón El disco de tu corazón El disco de tu corazón No ves que es necesario Terminar en una visión Invítame a tu intención Invítame a tu intención Pasemos a lo bueno Deshaceré tu rompa Y dime ¡Oh! 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 Quiero conocerte Camerías un poquito de mi suerte Sigue la corriente El impulso de tu pelo No te vienes mirando mi amor ¡Oh! 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 El disco de tu corazón El disco de tu corazón ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video